¡Suscríbete al canal! Vengan a casa, vengan amigos que estoy prendiendo el carbón Traigan los dragos y amigas para que empiece nuestro fiestón Traigan los dragos y amigas para que empiece nuestro fiestón La vida es bella pero es muy corta y no hay más tiempo para perder Bailemos carnavalitos y camporales para gozar Bailemos carnavalitos y camporales para gozar Viva, viva, que viva la tradición Viva, viva, que vive mi corazón Quiero beber, quiero beber para apagar el dolor Quiero beber, quiero beber para olvidar la traición Quiero beber, quiero beber hasta perder la razón Quiero beber, quiero beber porque no aguanto el dolor Aunque mis penas sepan nadar Las voy a ahogar, las voy a ahogar Aunque mis penas sepan nadar Las voy a ahogar, las voy a ahogar Vengan a casa, vengan amigos Que estoy prendiendo el carbón Traigan los dragos y amigas para que empiece nuestro fiestón Traigan los dragos y amigas para que empiece nuestro fiestón La vida es bella, pero es muy corta y no hay más tiempo para perder Bailemos carnavalitos y camporales para gozar Bailemos carnavalitos y camporales para gozar Viva, 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 que vive mi corazón Quiero beber, quiero beber para apagar el dolor Quiero beber, quiero beber para olvidar la traición Quiero beber, quiero beber hasta perder la razón Quiero beber, quiero beber porque no aguanto el dolor Aunque mis penas sepan nadar Las voy a ahogar, las voy a ahogar Aunque mis penas sepan nadar Las voy a ahogar, las voy a ahogar ¡Ay! 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 ¡Ay!